Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos hoy día 11 de enero se ha hecho de manera oficial, Maserati vuelve a la competición automovilismo y bueno, como sabemos será la primera firma automotriz italiana que participa en el campeonato ABB FIA Formula E World Championship. A partir del próximo año 2023 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la última vez que se vio a un Maserati competir en un circuito fue en el año 1010 con un MC12 que logró ganar 22 competencias y 14 campeonatos de la Copa del Mundo FIA GT en las categorías tanto de pilotos como de constructores y equipos desde su llegada en el año 1004. Ahora, luego de un largo periodo alejada de la máxima competencia, la firma automotriz del Tridente anuncia su regreso y lo hace con la disciplina más representativa para vehículos 100% eléctricos, el ABB FIA Formula E World Championship. Con este anuncio bastante importante, Maserati se convertirá en la primera marca automotriz italiana que participa en el campeonato mundial de la Formula E, recubrando así el espíritu de competición que forma parte de su ADN. Bueno, la incomparable herencia Maserati, una marca intrisecantemente ligada a las altas prestaciones en el mundo de la competición unida a su carácter innovador en el ámbito de la electrificación, sintonizan perfectamente con el espíritu de la ADB FIA Formula E World Championship, la primera serie de grandes premios disputada por coches eléctricos en circuitos urbanos. Eso es lo que dice Maserati a través de su comunicado de prensa y bueno, como sabemos el debut de la marca automotriz del Tridente en la mencionada competición no se producirá hasta el año siguiente, o sea, 2023 coincidiendo con el arranque de la temporada número 9 y el nuevo coche G3, el monoplaza de Formula E más rápido, ligero y potente de la historia. Se habla de una arma alimentada por batería que presume de ser el automóvil de carreras más eficiente del mundo, gracias a una serie de innovaciones tecnológicas de producción y diseño líderes en la industria. Aparte de eso, el escaparate de la Formula E será, va a servir también para dar a conocer la línea eléctrica Maserati llamada Fulgore. Bueno, estamos muy orgullosos de volver al sitio que pertenecemos y asumir un papel protagonista en el mundo de las carreras. Nos mueve la pasión y somos innovadores por naturaleza. Poseemos una larga traición de excelencia en la competición a nivel mundial y estamos preparados para seguir mejorando las prestaciones en el futuro. En la carrera, por mejorar las prestaciones, el lujo e la innovación, Fulgore no tiene rival y es la expresión más pura de la esencia Maserati. Esta es la razón por la que hemos decidido volver a competir mediante el campeonato Fórmula E y encontrarnos con nuestros clientes y las ciudades de todo el mundo para conducir la marca del Tridente hacia el futuro. Eso es lo que dice el CEO de la compañía automotriz del Tridente, Davide Grasso. Bueno, el regreso Maserati al mundo de las competencias de automóviles se vivirá bastante cerca en el centro de las ciudades más emblemáticas del mundo. Por ejemplo, Londres en Gran Bretaña, Roma en su país de origen, o sea Italia, Mónaco, Ciudad de México en México, Berlín en Alemania y Nueva York. Unos escenarios visitados por la Fórmula E competición que desde sus principios consiguió que los vehículos totalmente eléctricos lleguen más lejos con cada carga gracias al aumento de la eficiencia energética, la mejora de la autonomía de las baterías y los avances en los propulsores. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.